Desencargo este video por ahí en YouTube, lo tenemos grabado en acústico Quédate un poquito más No te vayas todavía Porque estás en el día Todavía no sé en el día A tu ropa en el sueño No te vayas, mira, mira Este lindo panorama No lo veo como lo tío Deja decirte al oído Todas las cosas de vida No me tomes amar Todo lo que yo te diga A ti sí puedo decirte Con mucho que te deseo Con la gente me engañó Porque soy un caballero A ti sí puedo decirte Lo que me levanta tu cuerpo Pero a nadie más le diga Porque ese es tu secreto A ti sí puedo decirte Con mucho que te quiero Gracias a Chapo que me la hizo un éxito esta canción Cuando te vayas, mi amor A ti sí puedo decirte Con mucho que te deseo Con mucho que te deseo Con la gente me engañó Porque soy un caballero A ti sí puedo decirte A ti sí puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más le diga Porque ese es tu secreto A ti sí puedo decirte Con mucho que te deseo Con mucho que yo te quiero A mí sí puedo decirte Con mucho que yo te quiero Muchas gracias Con permiso El aplauso fuertísimo para ti